Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean a un Tornet y bueno vamos a continuar Se acuerdan que nos quedamos aqui y acabo de entrar al server supongo y estoy casi seguro de que hay pinches zombies ahi Afuera si miren hay ahi vale madre Chingue su madre Vamos a alumbrar a ver que tal alumbra Y vamos a rifarla Tornales porque aqui esta miren hay un pendejo Arale Pendejo Si alumbra chido eh Tienen otro imbecil Venganse aqui a la luz pinche bola de putos Órale Órale hijo de su pinche madre Hasta alla veo otro Pero hay que tener cuidado porque ahi estan los pinchos A ver vamos a continuar con esto Puto Ahi hay otro wey De los que se arrastran Órale cabron Puta le casi no veo nada cabron Por que no hay un pinche casco de minero wey con luz No no mamen si hizo el paro esa madre pero no alumbra casi nada Y si vamos a conseguir otro de esos de Como se llaman Conductores de electricidad No Puente de poder no para que alumbre mas Porque vean no se si alumbra Pero no como yo quisiera wey No llega a full 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 Y luego aparte me esta pegando la luz de la ventana Pero en el ratito La luz de la ventana me esta pegando no en la cara Osea peor aun Me esta pegando directo a la pantalla Y no puedo ver ni madre Estas son nuestras plantas Ah cabron Quien viene Ah no 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 mis plantas no Hijo de tu pinche madre No que poca me quito mis plantas Hijo de la verga No lo habia visto Yo por eso andaba por ahi buscando a ver quien estaba Y vean que me la aplicaba Bueno En otras noticias Bueno en otras palabras la banda Ya vi lo de los crafteos Se acuerdan que les dije que los iba a checar Que es esto Ah esta pinche escopeta Y había balas Y aquí hay mas balas Ajá Pues ni madre Y acá que hay mas balas Bueno Vi lo de los crafteos Estan bastante papas La neta estan bastante facilones de hacer Peguallagos con los pinchos Que no se ven Los pinches pinchos A ver que se esponio acá Déjenme checar Chingada madre Que mala suerte Oh Esto lo van a necesitar Los niles Que son clavos Que ya vi lo de las flechas Déjenme ver Aquí lo tenia anotado Se necesita un palo Y un clavo Para hacer flechas Osea super 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 sencillo El pedo este Pero no tengo espacio Ese es el pedo Lo que voy a hacer es Voy a tirar aquí algo Chingada madre A ver si no lo pierdo Voy a tener que tirar varias cosas La cantinflora No Las banditas Chinga su madre Voy a necesitar Los clavos Supongo que nada mas te dan uno Osea aquí se ven varios Pero supongo que no mas te dan uno Oh Si no mas te dan uno Que poca cabrón Lo que si se Es que te dan bastantes flechas Espérame tantito Déjenme checarlo de aca Que me destruyo este hijo de la chingada Ahorita nada mas me dejo eso No mames De un putazo te las destruye Que pedo Bueno por lo menos Aquí estaba esto Yo quiero mucho corn Corn seed Equipar Equiparacho Pero no veo nada Digo supongo que ustedes ven menos Pero bueno El corn lo tengo hasta arriba Son cuatro Voy a hacer dos Entonces vamos a crafting Vamos a ponerlo aquí Te da de a dos Si voy a hacer dos La neta Porque Es porque yo lo No no es cierto Para recuperar lo que nos destruye Este hijo de la chingada Ahí esta uno Ahí esta otro Vamos Ahí esta No La neta es que eso sube un monton De la comida Y no puedo dejarlo a desperdiciar Tan facil Necesitamos palitos Pero para palitos Ya levanto Esto esta cabron Esto eh Tengo pico Dejame checar Si tengo pico Ok si No Si si tengo pico Chido Me imagino que el hacha Esta de bombero Esta de bombero Sirve igual Voy a quitar árboles De acá atrás Aguas con los pinchos Esos que no se que pedo Ahí decía también Que podía sacar pinchos Pero Oh no Pero no necesitamos Esto Ahorita Más bien necesitamos El hacha Para sacar madera No se si se pueda Igual con esta Y también venía Lo de los pinchos Nada más que venía Mal traducido Lo del crafteo Y decía Pinchos Se saca con Tal madre No Una X cosa Que no le entendí Ah si se puede Con este Ah huevo Ahí esta Y aquí están Los palitos Pinche palito No te deja ver Stick Bueno que no necesito Muchos Porque Puta Bueno hay un montón No si necesito muchos Porque también vi Lo que Que podemos hacer Un campfire Y eso esta chido Miren De una vez Podemos hacerlo aquí Que no hay zombies Se ponen estos aquí Creo que estos aquí Y ahí están Y te dan las flechas A huevo Que chingón Bien fácil Y luego necesitamos Lo del campfire Que es la fogata Son cuatro palos Y cuatro piedras De hecho tenemos Cuatro palos Muy cagadamente No Y las piedras Creo que si las sacamos De acá No Pero es el campfire Es con Pico Para algo sirven Las pinches herramientas Y creo que ya es hora De sacarle provecho Al juego Bastante Como se debe De hecho Puta no veo Ninguna piedra No me digas Mamadas Aquí hay una Dije No manches Entré al server Y no salió Ninguna piedra No me agarré Aquí hay una De hecho Aquí ya no salió Nada ¿Verdad? Ok Ahí está ya Oh Como que se desmadra ¿No? Sorry No es space Es en serio Y no es lo mismo Que agarre unas Ah Ah Stone Piedra Bueno No sé A ver Estas madres Puta Es que traigo Tres ¿Por qué no me dejas Agarrar esta? Esta es como Refinada ¿Dónde está? Ah ¿Dónde está? No la veo Se parece que ya se chingó Ni pedo Vamos a sacarla de acá Quiero hacer un campfire Porque un campfire Te proporciona Hacer otras cosas La neta Te proporciona Hacer bastantes cosas ¿No? Otras cosas mejores Aparte 15 14 Ok Vamos a hacerlo de una vez A ver si No la cago No sé que mejor vamos hasta allá Hasta donde estábamos Pero Me voy a ir con Está por si acaso Vámonos Corriendo La verdad es que Estuve viendo los crafteos Son muy sencillos Pero Muchas veces no te explican En donde van las cosas Pero aun así Es muy sencillo Craftear aquí Es muy muy sencillo Yo quiero poner el campfire Justamente aquí De hecho Aquí Aquí es donde lo quiero poner Así que vamos a craftear Esa madre Que son cuatro palos Cuatro piedras No sé si Tengo un orden especial No salió Wey Rocas Supongo Que tengo que hacer Las rocas Más bien Entonces Así Stone Piedras ¿No? Rocas Piedras No pues si Mucha lógica Y Las habrá guardado En algún lado Rocks Que la ñonga Espérame Las dejo aquí tiradas Este güey Vamos a Tirar estas Vale Vamos a recoger estas Aquí en medio Estará Bueno va Yo digo que aquí Está chido Cuando mucho Es que no quiero tan cerca De esa madre No sé si explote Güey Entonces Vamos a poner Las rock hit house Vamos a ponerlas Acá Ahí güey Y ahí está Tenemos el campfire Ya Muy bien Bicho Bicho Pero creo que lo tiró A este pendejo No Pues lo debo de tener Por aquí Ah si se puede Rotar a este güey Así Que loco A ver Y mi campfire Wtf Si lo tiró Lo tiró No a este cabrón No sé dónde está Me lleva la burger boy Bueno déjenme Echar unas papas ¿No? Echar unas dos papas Y ¿Dónde se quedó el campfire? Es lo que ya me pregunto A lo mejor no apareció Ah ya sé No lo crafté Qué pendejo No lo crafté Con razón Tengo todavía estos palos Cuatro Y no debería tener nada Craft Y ya se agrega Y luego aquí equipar Miren A huevo Y ahí está Está bien chiquito La neta no Pensé que era más grande Si lo pongo por acá güey Es que no quiero nada De cerca donde haya gas Y madres así Aquí no Chingo su madre Oh Vean No mames Qué chingonería A huevo Ya tenemos campfire Y miren ya se ven los pinchos Güey Tan siquiera Ahora Qué más hacemos También me decían Que las esas vallas Bueno Alguien me dijo En internet Me dijeron Que las esas vallas Que nos hacen daño Podemos plantarlas Para que ya no nos hagan daño Las podemos hacer Como quien dice A nuestra manera ¿No? Pero no sé cómo También podemos hacer Una bolsa de dormir Una cama Podemos hacer varias cosas ¿Qué es eso? Ah la escopeta Chingo de balas Es que esas vallas Ya ni las quiero Yo tengo un montón Ven Hijos de la ñonga Y vean O sea Así alumbra Bastantemente chido Este pedo Es que lo que pasa Es que esa madre Tiene sonido Esta de acá Ven Ya le quitamos Esa madre Ya nos escucha Ya tenemos El campfire Ya va a amanecer Ya no necesitamos Tenerlo prendido O Que otra madre Podemos hacer Una trampa Eléctrica Que se necesitan Tres chatarras Y dos alambres Que jamás Hemos encontrado Alambres Alambre de púas Con dos alambres El K3 Son ocho paños Y cinco chatarras Yo creo que vamos a hacer La bolsa de dormir Que son siete paños Y dos cinta americanas Que es lo más Creo que es lo más común De conseguir aquí No Carrot sheet No quiero Oh Estos son Estos son De las trampas Muy bien De hecho También vi lo del cofre Y si podemos hacer Un cofre Sin pedos Está bien chido Está bien chingón Está bien chingón Hay a huevo Que cae en alguno ¿No? A huevo Que cae en alguno Oh De veras Ahora que tenemos El campfire Según yo Podemos Azar esta madre Pero no sé O sea Como Ya me comí uno Y no sé Ni como le ¿Qué tengo que hacer? Oh Aquí está esta madre ¿Ya vieron? Órale Que loco Wey Ya la puedes cocinar Oh Shadows Oh Shadows Jeje Todas las tiró Pero bueno Este No hay pedo Ya cocinas así La comida A huevo Está bien chido Este pedo La neta Les digo que El juego Si tiene muchísimo Que ofrecer Aunque no se note Vamos a equipar Esta madre Vamos a tomarle Porque Pues está cabrón Quitamos la sed Por completo Ok Necesitamos ir a buscar Una farmacia Porque estamos Infectaditos Y eso no me gustaría Para nada Que nos mataran A ver Yo hicimos lo de la flecha Tenemos también Para hacer el silenciador Que son dos colas Enlatadas Que son dos colas Pues dos culos Así dentro de una lata No mames Son dos coca colas Dos chescos No pues Y dos latas Sobre el fuego Que se ponen aquí Te da un silenciador Cantinflora Una lata Y una huevo Embotellada Ese está bien fácil Y no se me ocurre La neta O gata el cofre No catre Bolsa de dormir Mi tampa eléctrica El catre Está bien pelado De hacer Pero bien pelado Está bien cabrón Espérame Déjame checar Algo más Antes de continuar Era con este Luego Kraft Supongo que la papa También la puedo cocinar No La papa Si se la come así Supongo que nomás La carne Es la que cocina El tomate Que no creo Que había dejado acá Me acuerdo que había dejado algo Déjame checar Las pinches piedras Feas Ahorita Aguantenme Es que se puede hacer un cofre Pero es bien difícil Bien bien difícil Y casi no guarda nada Ese es el pedo A ver vamos a tirar esto tantito Y vamos a craftear todas estas Es que creo que se craftean a full A ver si no la cago Ah es que estas son opciones Nada más Ok Y luego estas Se craftean A estas Chinguezo madre Si no después sacamos más ¿No? Y luego de estas A estas ¿Y cuántas se sacaban? Güey Puta no me acuerdo Eran tres Y dos Dos De madera Chiquenzo madre Vamos a hacerlas todas Vamos a tirar esta madre Y eran dos de madera Que necesitamos el tronco Que dejamos allá Fuck Si quiero hacerme un cofre Porque en caso de que moramos Por Por la infección que traigo encima Pues Ya se quedan Algunas cosas guardadas Que podríamos poner Las más importantes ¿No? Ya no tendríamos Tanto pedo Ahí está Y vamos a ponernos Esta madre Está chido este pedo Me gusta Me gusta Eso de sobrevivir solo Pero a lo machín Está chido No se creen No es tan fácil El juego Entonces si hay que Hijo de su pinche madre Me espanta eso Los palitos Los palitos no se Si sirvan Esperenme Déjenme checar Trampa eléctrica Siete paños Ocho Fogata Cuatro palos Cuatro piedras Y Pero ya no tengo piedras Güey Bueno Hasta ahí hay una roca Todavía Podríamos hacer otra Fogata Aguanten Ah ya lo encontré Aquí lo tengo Cuatro cru Tres cruces de madera Perdón Y dos marcos De madera Aquí creo que estoy mal Pero bueno Chido este güey Si me dio un buen De troncos Ahorita dejamos Los palitos ahí Por lo mientras Vamos acá Le voy a poner pinchos Creo que los hubiera Puesto mejor hasta acá Hasta ser una bardota Yo bien vergas Aquí el rifle La chingada Lo dejé güey Ya no hay zombies cerca ¿Va? Bueno Vamos a Hacer estas madres Que es el crafting Y de aquí Se craftean Vamos a craftearlos todos Ok Wooden plate Que son cruces de Nada más Que me faltan Un chingo ¿Es en serio? No mames No me dio nada Necesito un chingo De madera Banda Pero un chingo Dos marcos De madera Wooden plate No manches Necesito un chingo De cosas Y Fuck Bueno Vamos a ponernos Esta madre Ya va a ahorrar Espacio Puta Necesito tirar Un chingo De árboles Y por aquí Casi no hay Vamos a tener Que ir hasta allá Ni pedo Hay güey Se me chingo Vamos a quitar Estos Pinches arboletes Y me dan como Uno o dos troncos No mames ¿Saben dónde No hemos ido? Donde está la playa También hay una ciudad Cerca No hemos ido ahí No sé dónde No sé dónde está A ver cuántos Nos dio cinco Bueno Llevamos tres Pero de estos tres No sé cuántos sean Ay no mames Me da una Cada tres ¿O qué? ¿Estas son las cruces? No Estos son los frames Son los marcos Se me hace que yo me equivoqué aquí Moco cabrón Casi no me da Esta madre Fuck Y se me acabó el espacio No sé Voy a tener que tirar algo Ah Qué la verdad Pinches vueltas No voy a tener que dejar algo Por aquí tirado Ni pedo Pues esta madre Que no sé para qué verga sirve Y necesito hacer varios De estos De estos cofres Porque te dan bien poquitos slots Para guardar cosas Branch Esa es una rama ¿No? Neta Nada más Puta Nada más me dio Eso Qué chapa Vamos 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 Vean Hasta este que estaba Más plaquito Me dio más Ay wey Hijo de la chingada Me dio un chingo ¿Eh? Me dio nueve Ese plaquito No mames Un charbol todo Ñango Es que es el wooden frame Todavía faltan las cruces Wey Puta madre Y me da uno No 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 Banda Esto va a estar En chino No No mames Tocan fire También estaría chido Tener varios Tener varios Lo que no sé Es que si aplique Que Ah Es que se me cayeron Ay con razón No sé si sean marcos No sé si sean marcos de madera Pero vamos a hacerlos Ahí ya tenemos tres Ok Estos son los Si este es el wooden frame Son los marcos de madera Entonces de aquí ya lo dejamos No es cierto Y faltan cruces No Faltan un chingo de madre Espérenme Todos Chingue su madre Ahora si Aquí ponemos esto Y aquí me da El wooden foundation Que No mames Oh oh Creo que Hay problemas Bitch Y por allá no tiré De esas Allá miren Allá tiré Si Güey No mames Es que se me Se me acabó el espacio Se crearon Y se tiraron Con razón Me decía yo No mames Algo está mal Aquí Y vamos aquí Esta madre Y luego De esta madre Va aquí Vamos a hacer Los frames Y luego De aquí Se va esta madre Aquí Y estos No sé Que pedo Puta madre ¿Es en serio? Bueno A ver Necesitamos Es que me urge mucho El cofre La neta Si Pues es aquí Ok Luego aquí Se ponen estas madres No me da nada ¿Ahí está? Fuck ¿Se escucharon? ¿Qué pedo? Güey ¿Se escuchó una pisada? ¿Qué pedo? Bueno A ver Vamos a intentarlo Es que me faltan Wooden frame Marcos de Se me hace que eran Marcos de piedra Cabro Bueno Tenemos esto Vamos a ponerlo así Este aquí así No me lo da Que son cruces Wooden frame Este es marco Plate Este es este Suelo Foundation No creo que sea No lo es No lo es así Y más Nunca lo será Si ya ¿Qué? Oh Es que yo estoy cargado De cosas A ver Híjole Esto lo hubiera hecho Al último Qué pendejo Es que sí Está muy cañón Este pedo Está muy cañón ¿Es en serio? Qué poca Esto Esto son Oh Estos son Plates Esto es para poner Suelo ¿Se puede poner por encima? A ver Déjame checar Creo que no Esto es como un suelo Pues Por eso Pesa tanto Ok Luego Vamos a agarrar estos Ajá Ok Otro wey Listo Ahora Vamos a craftear Chingo de estas madres Uy wey Que da un montón Luego Wooden Plate No sé Qué es esto ¿Dónde están? Ok Déjame checar Ah no Esto no lo puedo agarrar No sé qué sea Wooden Plate Luego Luego de aquí Se pone aquí Y son los frames Vamos a hacerlos todos Espérenme Déjenme Hacer esto a un lado Y este lo vamos a dropear No nos sirve Son ocho Tres Ahora sí Hay que agarrar estos Hijo de puta Tengo un pequeño problema Con los espacios Maldita sea Es que qué eran Se me hace que eran Si eran tres cruces de madera Pero estos no son cruces de madera Ese es el pedo Continúan Estos Son cruces de madera Y dos marcos De piedra Estos son los marcos de piedra A ver si no es al revés Banda Es que O lo anoté mal O venía mal ¿No? Qué la chingada Ok Esta es a madre No nos salió Tres cruces de madera Es que de aquí ya no pasa ¿Serán estos? No sé No sé No sé No sé Bueno Vamos a tener que dejar esto aquí Vámonos Quiero ver Estos pisos Si se pueden Colocar Pues tipo Minecraft ¿O qué pedo? Porque sería muy chido A ver Es que estos no se pueden hacer Puta madre Si no sé Que esto me va a costar Más trabajo De lo normal No Estoy haciendo hacia arriba Estos son pisos Pero pues vale Pero pues vale Madre ¿Ven? O sea Este es un piso Que se puso aquí Y vean la chingada La chingada Teo de us ¿Ven? Porque esto se puso bien Checo el otro ¿Ven? Estos son unos pisos Pero tengo un pequeño pedo Se me hace que ya no nos salió Este pedo Vamos a tirarlo Mejor después me fijo bien Porque se me hace que esto No nos salió Lo que si quiero Son los palitos de allá Son un chingo Se me hace que no salió Vale Oh la pinche escopeta Chale ¿Por qué no la agarras En chinga Pinche mono? Es una rama No quiero las ramas Necesito un este Un cerrocho Para Para cortarlas Stick 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 Otra pinche rama Otra pinche rama Si necesito un cerrocho Para cortarlas No tiene chiste Aquí wey Oh Otro stick Listo wey El está dando set Ahí está el corn No aguanten O bueno no ¿Verdad? Vamos por las cosas Espérame Déjenme ver Si tengo espacio Si tengo chingo Despacio Pero el peso También influye Eh no chingue su madre De una vez Chido banda No no manchen Siete wey A huevo Dos Cuatro Seis Ahí está Creo que los voy a Bueno es que no se puede Estar así Ahí está Todo juntito Juntito Para que no haya pedo Que no se me acabe El espacio Chido Ah no mames A huevo Quiero pura pinche Mazorta Los otros ya ni me importan Eh Así que son como Los de respaldo Por si me acabo La comida ahorita O algo Hay que ir a ver A la torre Que hay wey Oh miren Aquí dejamos Chido wey En la noche Que no se veía Son de dos Diferentes Pongo Unas son piedras Y agua Unas son piedras Y otras no Stone 5 Y aquí lo podemos Craftear Ya de una vez Que serían esto Y los sticks Esta crafteamos Y listo Nos falta una de piedra Ok Crafting Esta madre Esta piedra Ok Y otra vez Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Craft Ya tenemos dos campfire Nos faltaría Una piedra Nomás Para otro campfire Nos los chutamos Yo creo No Yo creo que si nos los chutamos De una vez Y acá Tenemos aquí A la roca Al ladito Lo bueno es que se regenera Todo eh Eso es lo chido Lo que no sé Es de los árboles Los árboles Creo que ya ni se regeneran Wey Eso si ya no se regenera Oh cabrón Ahora wey Hijo de la verga A ver Espérense Espérense Crafting Esta madre aquí Veinticuatro Hijo de la chingada Esto que es Stone Yo no puedo Es que ya tengo mucho peso Si ya tengo mucho peso Vale Cuanto pesa esto Uy bien poquito Bueno vamos a craftear De una vez Ahí está Ah chinga Si llevo todas las piedras Ah no Tres Catorce Treinta y uno Igual tengo mucho peso Ay Para que vean que no Está tan Acá el pedo Ya en estas tonterías Se me fue todo el día Bien rápido Yo creo que de plano Aquí se voy a vivir Porque pues aquí es donde Puedo plantar Wey Comida No tengo que irme tan lejos A buscar Madre y media Miren esto está chido Saben que Le voy a poner Otra Otra tabla Para poder subirme Y meterme Ah el pedo es que se podrían Meter también Los culeros Eso sería lo malo Bueno X D X D Voy a hacer una por acá Espérate wey Quiero prenderlo Supongo que nos acaba La madera Así que pues Es que estas alumbran Bien chido La neta Bien chido Bien chido Chiris nice Oigan este árbol Ya lo había quitado No Oye ahí Un culero hasta allá Y aquí si pongo Me da miedo Que se vaya a incendiar esto Entonces la neta Ahí no Ahí no Lo voy a poner Por aquí A ver si no pasa Nada malo Esperando Que no pase Nada malo Y otra Por hasta acá Para que haya Mucha luz Wey Está bien iluminado Este pedo Saca más pinche humo Que fuego No mames Ah no Que pendejo Saben que que no Ya la cagué Mi rifle Esta madre Otra cosa Diré que me servía Creo que ya no Supongo que esas son Las cruces Más bien Yo la cagué Es que no se Es que dice Wooden frame No se como se haga Los otros Que me piden Supongo que era Ir sacando así Poco a poco Ports Es que el cofre Tres cruces De madera Dos marcos De madera No es cierto Era una de piedra Y una de madera No es cierto Si lo escribí así Sabes que yo me equivoqué Pocas palabras Va Déjenme checar Ahora Voy a chingarme Los tomateuxes Ahí está Y déjenme ver Lo de los skills Tenemos 103 Wey Endurance Que le subimos Podemos subirle Al de warrior Le trae unos macanazos Locos Outdoors Que esto Stronger Mini shopping Voy a subirle a este Crapsman Le podemos subir Uno al crapsman Que se me hace Que era eso Por lo mismo No podíamos ya Craftear cosas Eso va a ser de noche Y me la va a pelar La oscuridad Eso va a estar Bien chido A ver Para empezar Déjenme tirar Las pinches Miren hay una cinta Americana Puta madre Pinche bola De piedras Ahí cabrón La cinta Americana Nos sirve Para Bueno es que la voy a tener Que tirar También Si La voy a tener Para hacerlo De Híjole ¿Cómo se llama? La bolsa Hora de dormir Supongo que ya Durmiendo ya no hay Tanto pedo No va a decir Como en minecraft Que ya se te hace Tu spawn ahí Tu respawn Ya sin pedos No se donde Deje las demas Wey Estan hasta acá Y hay otras Hasta allá Bueno Estas Las vamos a craftear Aquí Por estas madres Es que cada vez Me da menos Ok Esta madre Esta madre A ver si me alcanza Le pinche espacio Ya valió Madre Wooden plate No No se me ha acabado El espacio Pero más bien Ah no Si Es que no es de la misma Híjole Ya no se Ni como Iba el orden De las cosas Ya no se Como Iba el orden De las cosas Supongo Estas son las cosas Es que no dice Cruces Sino Que dice Wooden frame Esto es marco De madera Se supone Que lleva dos Marco de madera Es que me da Estas Pero estas Son las chingaderos Tototas Wey Maldita mierda Que no las puedo agarrar Dice que no hay espacio Y si hay espacio Es wooden plate Ah Esta es foundation Es la grandotota A ver Estas son las grandototas Ah Más bien aquí Ya se me acabó El peso Si No puedo llevar Mucho peso Changos Marangos Como son mamones Vamos a tirar Varias cosas Quiero Hacer esa madre Banda Es que Nos va a ayudar Un chingo Tiene bien pocos slots Pero nos va a ayudar Un montón Estoy seguro Ya no hay marcos No ya no hay marcos Espérenme Wooden foundation Mocos Wey Están bien cariñosos Este pedo Si aquí ya no me da nada Tengo que hacer más Pero como hago más Este va a ser el pedo Del año Crepito Dile año Quiero dejarlos Y vamos por las demás Madres que dejamos Allá wey Si llegamos Si llegamos Puta madre Banda Está cabrón Está cabrón No mames Ah Yo dije No mames Ya se desaparecieron Las cosas No Aquí están Se me hace que Necesita seis Hijo de la burger Bueno Aquí las hacemos En corto No Vamos a ver Si nos sale Es que la neta Si lo quiero Banda Ahí está Ahí está Los sticks Quiero guardar sticks Para hacer más flechas Pero necesitamos Más clavos Uff Creo que nos vamos a echar El recorrido clásico Porque de aquel lado Es donde está Lo de Los autos Y todo ese pedo Y recuerden Que por ahí Hay muchos clavos Eso es lo chido Estas madres ¿Los podría quitar? No Se desmadran Ok ¿Dónde está? Aquí está Neta Me dio dos Hijo De su mamá No me ha alcanzado Y ahora de aquí ¿Son estos? Supongo son estos No me fijé Y luego de aquí Chingó a su madre Bueno Aquí teníamos más ¿No? Hijo de puta Es que Como tengo un montón De cosas A ver Entonces aguantenme ¿Por qué escucho pasos? ¿Qué pedo? Vamos a tirar Puterí media Es que No mames Típico Ya se me acabó El espacio No mames Ya no me da más Serán ocho Pero es que Tengo siete Güey Fuck it No Se me hace que Ya la cagué Banda Así ya no vamos A hacer nada De cofre Yo ni pedo La neta Está muy cabrón La cinta americana Y siete paños Eso nos va a costar Un chingo Vamos a pasar la cama Va a costar un putero Un chingo Un chingo Un chingo Este güey Se muere de sed Bien rápido Cabrón Más bien Que como estoy trabajando Con la madera Y ese pedo Por eso se tarda ¿No? Por eso se tarda Chico Cuando tomo agua Le da hambre Chingao Este güey Quien lo entiende Voy a esperar Hasta que me dé Bastante Este Hambre Para comerme Un chuletón ¿No? Ah Esto no es Miren estas mamás ¿Por qué las traigo? Ok ¿Dónde está la cantinflora? Aquí está Vamos a llevárnoslas Aquí así Empty Puta madre Necesitamos encontrar Dos coca colas Para poder hacer Un silenciador Okidoki ¿Qué más tenemos? Cantinflora Flechas Necesitamos Clavos Vallas ¿Qué más? Bolsa de dormir Son siete paños Y dos Cinta americana Vale Virgago Siete paños Trampa eléctrica Eso no Y eso no Ok ¿Qué deja aquí? Piedras Y la cinta americana A ver si topamos Otra cinta americana Pues no alumbra ¿Qué pedo? O sea Hace rato caminaba Y no se escuchaba Y ahora sí se escucha ¿Qué pedo? Oh saca de onda Esa madre Bueno O sea Si la neta No alumbra mucho Pero bueno Por es nada Vamos a prender La luz de allá arriba Ya aquí andamos ¿No? Ya aquí andamos Por aquí No No quiero Eso Ya alumbra un poco más Eso es lo chido Estaría chido ir a buscar Otro de esos Pero está hasta el campamento Está bien lejos Tengo dos espacios Chale Bueno Vámonos pues Vamos a echarnos Nuestro recorrido clásico Supongo que este video Va a durar más De lo normal O sea La clásica Una hora Pues no No va a aplicar Va a ser dos Dos horas Va a ser hora y media Hay dos culeros Aquí Güey Puto ¿Por qué dos Dos de experiencias? Pongo que le tengo Pongo que le tengo Que subir más A Puto Cuatro de experiencia Oigan de veras Tengo treinta y dos Güey Le voy a subir algo Marksman Better Recuerda Recoil Vamos a subirle Esta madre Ah chinga La próxima De Craftsman Son cien Güey Que se quedan menos Necesitamos Clavos Cinta americana Un montón De ropa ¿Se acuerdan Donde había ropa? No me acuerdo Cual pinche pueblito Era Pero había un pueblito Donde Conseguíamos Un putero De ropa Güey Y el pedo Es que no No creo conseguirlo En uno o dos Capítulos Sino en tres Cuatro Así Güey ¿Saben qué voy a utilizar? Chingue su madre La pinche escopeta Creo que tengo Un montón de balas Tengo treinta balas Treinta y dos O treinta balas Algo así Chingue su madre Ahorita que se dejen Llegar todos Hijos de puta Se me olvida Que esta madre Nomás tiene De a dos Balas De dos en dos Se me va el pedo Miren Neta No me escuchó nadie Chingue su madre Hay un güey tirado Hay otro pendejo Ahí vienen ya Miren Oh shit No esta cargada Che bola de inutiles Déjenme Esperenme Antes de que lleguen Más Veinticuatro balas Todavía Eh papá Que hubo Luego aquí hay un güey Y ahora no esta Vamos a ver para allá Es que no se alcanza a ver Ah miren Ahí hay un tirado Ahí donde esta apuntando Hay un tirado Dale pendejo Bueno pues mamaste por lento Y eso que iba caminando Estando caminando Como si nada Bien chiles No fui a revisar A la antena Que había Pantalones No hay nada Balas De quien sabe Que chingados Es eso No hay nada Balas A huevo ¿Dónde esta el puntero de esta madre? De acá No hay nada ¿Cuántas balas traigo? ¿Cuántas balas traigo? Veintisiete Güey Fuck it A que te instruyas Bitch Semilla de No se que madre Una flecha Muy bien Más pinches Balas de esta madre Lo que quieren es que mate Escopetazos Se han dado cuenta Como que me están obligando A Clavos No estos son Otra madre Son este Tornillos Tuercas Después Esta ya veo Un cerdo No me llame Si Tengo Treinta balas Si Y agarro Otro pinche slot Tengo un puntero De balas Pero no creo Matar a todos Los zombies De una ciudadcita Con Con treinta balas ¿Eh? Que debo tener Cuidadete Mucho cuidado Mucho cuidado ¿Aquí hay un güey o qué? No Son flores Aquí está la ciudad Creo que en esta No No es en esta Era para el otro lado De la ciudad Donde se consigue Un chingo de ropa Espérenme ¿Qué tengo a la mano? Por si falla todo el pedo Vale Tengo esta madre Hasta que me de más hambre Ya me como una chuleta Porque me imagino Que te baja un chingo El hambre No creo que te Te lo deje así Esta no veo Ni madre Banda No veo nada Nada de pinche Warrior aquí Vota por el Gran G Aquí hay un güey Un disparo y una carga Un disparo y una carga Neta no me Chale Pinches inútiles Ay güey Hijo de su puta madre O sea Es blanco Y no lo voy a chutar Tu puta madre Qué casualidad Güey Fuck you Fuck you Bitch Uy güey No se murió de una No mames Soy una pistola Bitch Ahí vienen todos Güey Veanla No mames Güey Ja 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 A huevo Cómo vamos de balas Dieciséis me quedaron Y dos De acá abajo va Dieciocho Pero qué poca Me metí un putazo Ya tengo más radiación Y va a ser un pedo Bajármela después Güey Ah man Se dejaron cayetando Un chingo de güey ¿Qué es eh? La neta Se dejaron cayetando Si no me la aplican Ahorita Güey Gato pinche madre Güey Gato pinche madre Aquí debe de haber Otro güey A la derecha Los avias son dos Güey Hay güey Un pinche enano Hola cabrón Qué pedo Ya duraron mucho ¿No? Ah qué pedo Con esos güeyes Qué chinga de tu madre Ahí viene otro Hasta allá Güey Ah son dos Vienen todos Güey Oh es que les vuelan Las patas A los güeyes Y se siguen Arrastrando Está Vamos a seguir cargando Pero checar Checar Cómo voy de balas Hijo de la verga Aquí se va a acabar San que que ya Porque si no Me van a gandallar Ahorita Y va a estar Más cabrón Qué es eso Ah ya güey Esa madre la necesito Cantinflora Otro martillo Pero diferente Clavos Y ya no tengo espacio Qué es esto Qué será el wire Será el cable O es una manguera Dos de alambre Dos de chatarra Oh ya hay clavos Güey Ya hay clavos Espérenme ¿Saben qué? Es que están separadas Estas Y no sé por qué Podrían estar juntas Ahí está Ya Ya vieron Ya Chingón Traigo Traigo palitos No traigo palitos Oh Esta madre Me sube la vida Aguanten Ahí está güey Oh mames Bueno es que me acordé Güey Si no me hubiera acordado Ahí estaría como pendejo Qué tiro Qué tiro Bien Bien menso güey Qué es esto Se ha echado a perder Ahí está la cinta americana Güey El problema es que ahora sí no tengo espacio Pero si encuentro algo bien pro Eso va a ser el pedo Qué es eso Gasolina Gasolina Con gasolina Ay aquí están esas madres Güey Fuck Si encuentro otra coca cola Si encuentro otra coca cola Ya la armé Miren No son tuercas Son clavos Yes Qué pedo Ah ya lo vi ¿Sí es ese Sí es ese Sí es ese No No hay nadie What the fuck Ven ya Escucha algo Hasta ahí hay uno Ah Está atorado Es el que siempre se atora ahí A ver si no me lo aplica Toma pendejo Hasta ahí hay otro Ginche bombero Gay Otra mochila Otra mochila Cinta americana Montón de gatos Qué es eso Quién sabe Puta madre De noche está bien Machines Eh Parece que está aplastado ¿Por qué dos de experiencia? Güey Qué poca Oh Aquí están las píldoras A ver aguanten Supongo que no tengo espacio Efectivamente Mi querido Watson No tengo espacio Pero es que estas son Nada más para curarme Ahorita Ahorita me vuelvo a regresar las cosas Adrenalina Vale Pildoritas Más pildoritas Para bajarme el estrés Bueno Estas son para Quitarme la infección De la garganta De la garganta Eh güey Estoy viendo un güey Allá afuera ¿O qué es eso? Sube Chingadera No mames No me falles Ahorita ¿Qué haces de día? No Te espero güey Pero no es nada Banditas Sí sirven ¿Qué es eso? ¡Ah güey! Esa sirve un chingo ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Agárrala cabrón Equipar esta madre Ah qué chido Güey Lo de la infección A la burger Voy Ya estoy como si nada Otra vez puesto Listo calisto Banditas Es que suben poco Están chidas Pero suben poco Rot flare ¿Qué es un rot flare? Es como una bengala Estas son de las Madres que rompe Si la avienta Algo me decían Que se podía hacer Con estas madres Tres latas Y un explosivo No Puedes hacer granadas De hecho Pero no me acordaba Pero antes Silenciado Necesito Otra coca cola Ya sabía Que me la ibas a aplicar Hijo de puta Lo de la coca cola ¿Dónde mierda? Me hubiera traído Una ¿Cómo se llama? Un campfire Puta Me hubiera servido Un chingo Ah huevo Ya lo armamos Ya tenemos silenciador Espérame Acá hay otra casa No me habías fijado Un chingo De balas Son baterías ¿Baterías? Y no me acuerdo Cinta americana Creo era Para hacer una lámpara Esto no Esto no Una pistola no Ya tenemos El silenciador Por lo menos Lo sacamos Para algo Ahí hay un wey Cartucho Ahí hay otra coca cola Chinga Oh balas Slug No manches Son bien raras De encontrar Banda Aquí ya revisé Sí Miren ahí Un marinerito Un marinerito Dale cabrón Y vamos a agarrar Esta madre En las nalgas Sí resistió En la espalda Baja Y ahí viene Para acá Y en la Chompeta Por puto Pues aquí veo Otro wey Ya con eso ¿No? Es que las flechas Sí se acaban en corto Lo que sí es que Traemos clavos Según yo Tenemos dos flechas Tres clavos Bueno yo creo que Ya con eso Porque si no se va a venir Para acá el wey A mamá Ya saben que No me late No me late Cacahuate ¿Qué es eso? Puto ahora que quiero Ropa no hay wey Che madre Cabrón Que mala onda ¿Qué más nos falta revisar? Esa casota Ya la revisamos Yo que supa No Ni la de la esquina Ven acá Hay otra lata De coca cola Arco Más pinches Balas Les digo que Me están arriconando A utilizar Balas Un chingo De balas Oh Un dulce Ah miren Ya tengo bastante Ahora vamos a comernos Una chuletona A ver que Cuanto Cuanto baja Del hambre Uy wey Ya llevo la mitad Baja un chingo ¿No? La neta Si baja un chingo Estoy viendo Una flecha En el suelo No sé si la ven Flechas 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 De mi corazón Es que esa barra de dulce También ayuda Aquí nunca hay nada En esa pinche bañera Otro pinche rifle Wey Bueno parece el chiste De la comida Que traigo Para acabármela No para Quitarme el hambre Con otras No Estas no son Un stick Oh y aquí Podría hacer algo Agarra el stick Ahí está Y ahora aquí así Así Te da de tres Chirin Don't go Quiero ver esto A ver si aquí atrás Hay más de esas madres Ya me la pelé Wooden door Más clavos No seas mamón Ah yo Que poca Su madre A ver aguanten Quiero ver algo Con los materiales Del metal ¿Dónde está? Ahí está Ven Te da clavos No mames Traigo nueve Papá Uhu No mames Bolsa Si Bolsa de dormir Traigo una bolsa de dormir Ah que mamada Yo queriéndola craftear Wey El pico se me hace Que nos va a hacer falta Para algo Nos va a hacer falta Pero no sé para qué Bueno ahí Lo dejaremos Ya ni pedo Después lo buscaremos A ver qué pedo Mientras vamos hasta allá Vamos a ver qué hay ¿No? Oh Aquí ya revisé La policía ya revisé Acá es lo de autos Ya no me nos falta Hasta allá Oh miren Ahí hay un güey ¿Se acuerdan Que estuve aquí En la noche Y no había nadie ¿Y ahora qué? ¿Salió de la nada ¿O qué? Puto ¿Qué es eso Que está ahí tirado rojo? Es gasolina Sí Y acá Gasolina Puta y gasolina De amadres Wey Como para llevarte Un auto Nada más necesitamos Lear esa madre Como de flamas Como para reparar algo Estaría hecho Llevarse un camión Y ir aplastando culeros Creo que hasta Te dan más experiencia Ahí se hago Lo detrás de las cajas Vi algo Con permiso Misomiso Más cinta americana Pero no sé Si sé lo mismo La bolsa de dormir Miren Esto esta madre Pero no sé Que es Rope Es cuerda De hecho Rope Es cuerda ¿Qué es eso? Una cantinflora Un hacha Bien equis Vamos a ver ¿Qué hay de aquel lado? No manchen Hay un montón Un montón de cosas Tornillos Tuercas Más bien Tuercas Se le está dando sed Este cabrón Déjenme ver Es que podría ser Dos silenciadores Creo que lo más Se puede hacer Lo mejor Se puede hacer Pues es sacar La pinche cantinflora Y tomarle ¿No? Luego equiparla Volver a tomar De aquí La una es que Vivimos en islas Wey Si no estaría Muy difícil La neta Estaría Dificilón El pedo Hubiera comido La barra De dulce Chingue Su madre Vámonos Fuímonos Banda Fuímonos No voy a ir A campo Traviesa Tienes que sumar Miren Ese carrito De ambulancia Me lo podría llevar Bueno Tendría que repararlo Wey Listo La madre Esa de Que sacaba fuego ¿Se acuerdan? Que es como un tanquecito De gas Supongo que con esa Se repara Normalmente En todos los juegos Que puedes reparar Autos Naves 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 espaciales Aviones Y cosas así Utilizas esa madre A una madre Que saca chispas Siempre Siempre En el Conker Así era Yo deduzco Que es lo mismo Por aquí Está la Antena Esa es la segunda Madre Esa Vamos a la antena ¿No? Nada más Que ¿Saben qué? Si vamos a hacer Que dure un poco más Este pedo Voy a cortarle Tantito el video Porque ya saben Que el frappe Se pone mamón Después de una hora De estar grabando Le voy a cortar Tantito Y nos echamos Otra media ¿No? Para poderle avanzar Bien ¿No? Oh ¿Saben qué me faltan? Las pinches vallas Las vallas Se hacen con Vallas Y una piedra Y se pone Que ya puedes tú Cosechar las tuyas Sin que te haga daño Está super pro La rocota Y el mamón Sota Porque se ve todo Mal renderizado Excepto la plantación Vean todo mal renderizado Los pinchos se ven Y la plantación se ve O sea ¿Qué pedo? O sea ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Está dando hambre Este güey No hay nada No hay nada ¿Qué es eso? Pistola No mames Va a haber Ni madres Más que pistola Baterías Ah no es cierto Eran unas baterías Y dos cintas americanas Y así es una lámpara No Hue puta Apple Juice Es jugo No Tengo la cantidad Enflora No hay pedo Tengo ganas de jugar Este juego con alguien Está bien chido Está bien chido Bájate Como que se trabo el güey Los putazos No mames No mames Está bien minecraft Este pedo Bueno El mono está bien minecraft Todo lo demás Está bien x ¿No? A ver Espérame Muchos chuletones Ya que sirvan ¿No? ¿Algo? Va a quitar Ay güey Quitó todo el hambre Hijo de la chingada Güey Está cabrón Está cabrón Ese Miren aquí Vallas Rosas Que rojas Ah se está quemando La casa Güey No mames No se sigue el fuego Eso es lo chido De aquí Eso es lo chido Mero chido Ya se hubiera quemado Aquí todo Güey Ah deje prenderle a esa madre Pinche sonido atrasado Como a mi cara Es de corn Corn seed No mames Esa madre está bien chida Banda Pero bien chida Ya se exponieron cosas Ya se exponieron cosas ¿Ya camo? No Van a tener que tirar cosas Esa madre No mames Está bien cabrona A ver Espérame Déjame checar Si me hacen fatal Siete Muy bien Que había más Esas cajas de balas civiles Güey Para que chingados son Güey Civilian bullets No se para que son esas No se para una pistola En especial Pero cual pistola Quien sabe Saben que No encontramos De esas lámparas Quiero iluminar Aquí adentro Bien machín Oh ya tenemos cama Para dormir Esperemos que la próxima vez Que me meta Güey No pase nada malo Nada malo Referente a que A que me muera Güey Bueno Más bien a que desaparezca ¿No? No seas mamón Güey Qué bonito Qué bonito soy Cómo me quiero Ah vamos a hacerlo De las latas Cabrón Lo de los silenciadores Güey Son los silenciadores Ay güey Jeje So sorry ¿Qué? Me dijeron que eran estas Entonces no son estas Latas ¿Saben cuáles latas son? Son como las de la cantinflora Fuck you Que malo Vamos por los sticks Entonces para hacer las flechas Lo sabía No sé si los dejé acá o no ¿Saben qué? Que no Ya me los había gastado Los sticks Puta madre No se había dejado Puras pinches Ramas Vamos a acabar Con el bosque Cabrón De por sí No hay árboles Y vamos a hacer Mierda el bosque No hay árboles No hay árboles No hay árboles Esa es una stick Es que dije Esa es una stick Oh no Ok Hijo de lo Bueno A ver Crafting Déjalo Se supone Que ya hice un chingo Tengo 28 flechas Me faltan 12 sticks Aguanten ¿Se puede hacer con estas madres palitos? Supongo que sí ¿No? No Valió Mouser Típico Vamos Nos faltaban dos Casualidad Acá bien No mames Crafting Y fíjense que Esto me confunde Tienes que darle clic derecho Para seleccionarlo Y clic izquierdo Normal Para ya ponerlo ahí Chaque Y es de peso Chingo de flechas Tengo otro generador Que ya no me acordaba Señor Señor Oigan Acá no sé que haya No me he ido para allá Pero A huevo que debe haber algo ¿Eh? ¿Saben qué? A ver Espérenme Las ramas Tengo Curiosidad de algo No mames Que mamada No Que chafa Es que ¿Saben qué? Volver a plantar árboles Güey Porque si no En uno de estos días Puta me los sacaba La chingada Miren las pinches vallas ¿No hay otro arbusto? No Ahí hay uno Sí hay otro Pero está lejos Me da hueva Se supone que Ah Aquí sí Ahí miren Típico ya Me llené de mamada Y media Bueno Estas ya no las necesitamos Pinches bandas Americanas Ya tenemos Bolsa de dormir Ya la armamos Oh Aquí voy a tener pedos Ya la sabe Hijo de Puch 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 Sí güey La que siempre Agarra una y ya Ok No me dio nada A ver Y si Crafteo estas madres Template Pero Nada No me va a dar nada ¿Saben qué? Que creo que son las piedras Todas puleronas Normales Y Pero aquí ya no tenemos piedras cerca Güey Sí Ya Ya me chingué Ya me chingué Ni pedo Carnal No No van así Los binoculares No sé si dejarlos Dos vallas Y una piedra Ah que pendejo eres Eh Pero entonces son dos vallas Del mismo color Güey Oh Sacamos un logro Bueno Tenemos azules Vamos Vamos a buscar azules O verdes Puta no Rosas Aquí es donde la agarré Son de dos vallas Ah que pendejo Yo quería de una en una Miren Podemos agarrar estas Y dejar las otras Acá hay otras rosas Aquí no era así No Aquí no Eso se la de allá Ahí está Y ahora Se supone que Crafting Esto se pone aquí Y esto se pone aquí No No sale Puta madre ¿Saben que que no? Es con las Putz Es con la roca normal La stone No stone no Rock Roca No sé por qué Pero Uy wey Como que se pasan las nubes Ah es que ya se va a acabar Esta madre ¿Dónde la pondré? Este generador Está chido Banda Si lo pongo aquí Sacando el Suá Pues lo pongo Acá Acordarme que están Los pinchos Atrás Espérame Déjame checar algo Sí wey Hasta allá Llega la energía Hijo de la ñonga No sé Dónde ponerlo Yo creo que aquí Aquí lo voy a poner Sí Ahí lo voy a poner Ya después vengo Y pongo lo demás Pero primero Le voy a quitar Pinche sonido Como chinga Me causa Jaqueca Esa madre Bueno Vamos a echarnos Un chescolín Es que se supone A ver Chinga su madre Vamos a intentarlo Otra vez Yo digo Que se puede Pero no sé Como sea No me da Nada No No me da Nada Esta madre Esta maletón Maletón Y ahora tengo Mucho espacio Déjenme Pensar Que hacemos Flechas Vallas Es que el cofre No sé Como se haga Fogata Catre Bolsa de dormir Y ya Pues vamos A conseguir Otras cosas ¿No? No me acuerdo Donde estaba El campamento Creo que No No está Por allá No me acuerdo Anda Donde estaba El campamento Ay wey Tres flechas Acá Y las demás Ah Ya Es que puedes Llevar un stack De 30 Bueno Bueno pues Vámonos Vámonos Pues A ver si traigo Un chingo De flechas Y donde encuentre Más clavos No No me van a sacar De aquí Wey Bien Chirindongo ¿Saben? Voy Voy hacia el muelle Ese muelle Siempre me resulta Bien difícil De alguna U otra Manera Que tuviese Cargador Automático Esta madre Vamos a explorar Por aquí Digo Creo que voy a llegar Al mismo lugar Pero Vamos a explorar Sí Esta es la segunda Granja Es que ¿Saben dónde? Ay wey Es que no estoy seguro Miren Aquí está el mapa Pero No estoy seguro Ah Ya vi Dónde está Dónde dice Cushington Campground Que ese es el Campamento Wey Ahí es donde Hay de esas Madres ¿Me lanzo? Es que por acá Voy para la ciudad Sí me voy a lanzar Es para atrás Creo Ora Vallas moradas Wey De esas que te alucinan Bien cabrón Ponen bien Alucinógeno Nada Banda Si ya es otro pedo El juego Cabrón Eh Aún así Hay que seguir Sobreviviendo ¿No? Conseguir agua Y comida Pero Ya es otro pedo A ver Vamos a ver el mapa Cómo vamos No seas mamón Farming Luego está esa Ay no mames Está bien lejos Ya sé dónde está Ya sé dónde está Esa madre Este wey Qué cagado Ya sé dónde está Pero está bien Hasta casa de la chingada Y de hecho Me voy a ir por la montaña Es donde fuimos A la A la ciudad En la que estábamos Ahorita Pasando esa Hay una montaña Y está el campamento Wey Si está bien lejos Oigan Y lo del corn No me he fijado Si ya está o no No me fijé No me fijé No sé por qué te dan el zoom Si de todos más No se renderiza hasta allá Miren Vamos a checar el mapa Si No te voy a coltar Un chingo de camino Bicho Y voy a pasar Por la ciudad Y seguramente Ya se respawnearon Otra vez Los pinches zombies Eso es lo malo Campo traviesa Chingue su madre Vamos a rifar Bicho Podría Ah Pero dejé el pico ¿No? Mocos Dejé el pico Bicho El pico Bicho Si Dejé el pico Wey Miren 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 como se ve Para ahí está el puente Y este camino Y este camino que se ve ahí Es donde está la ciudad Y no se renderiza hasta allá Este que está aquí Ahí está la ciudad Y no se renderiza hasta allá Miren Miren el campamento está por allá Wey Esa madre café Mierda Wey Se habrá ya O cuerda Según yo Según yo Claro Neta ¿Dónde? Ay wey Jotupinche madre Si se respawnieron los culeros ¿Eh? ¿A qué comida? Bitch Una barrita de chocolomo Tengo una barrita de chocolate Mira unas papitas ¡Gárralas! Y otra barrita de dulce Creo que era de granola Más bien Todas son los dobles Miren este carro Este está chido A ver Uy pero no tiene nada de gasolina Wey De hecho Podríamos ir viniendo A llenarlo Para irlo llenando ¿No? Uy Hay un chino Un chino de banditas médicas Ya Espérenme 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 Que dice Si sirven Estas banditas médicas Pero que tiro Atáscate papá Atáscate Espérenme Espérenme Mejor Estas ya no los puedo agarrar Me va a agarrar el chagüisle de la noche No voy a ver nada Había bastantes botes de gasolina Espérenme Ah todavía están Wey Si las llenamos Ahora sí que sacando el SWAT No Vamos a dejar esto aquí Si no sirve Pero Ay puedo llevarla uno en uno Chale wey Ya No mames Ah Ya Es que Este entonces Lo puedes llenar aquí Supongo Ah era Que fresa Wey Así ya lo vas llenando De gasolina Órale Me hice para atrás Tire en el suelo Déjame checar Ah ya tiene 50 ¿Vieron? Que loco En chinga se llena En chinga se llena esa madre Pero Vamos a llevarnos masito Vámonos Luego lo llenamos Quiero ir a ver si hay de esas lámparas Porque ya tenemos el acá No El acá El más allá Se me ha cerrado haber encontrado una bolsa de dormir Porque pues ya me la puso fácil el juego Me la hubiera traído Ah Vengo por aquí Porque aquí en este árbol se spawneó un cabrón Luego Por si está de una vez De un vez Ahorita los vamos a sniperear a esos culeros Oigan ¿Saben qué? Me hubiera puesto a buscar La otra lata A ver ¿Cómo me la presenta la lata? ¿Como chatarra? Can Creo que si es chatarra Una lata vacía Sin sentido No veo nada No veo nada Aquí está esa madre Vale Ahí están esas madres Pues saben que no hay para agarrar Sí lo maté Güey De pura cagada Si cargas o caminas Y lo haces así de lado Se retrasa el sonido ¿Han visto? Ya van varias veces Güey Aguado Aguado Miren Ahí está el que maté Veo una cama No veo nada más Juleros Ahí hay otro güey No creo que sea el único Miren hasta ahí hay otros Si le di no se murió, hijo de la chingada Eso me va a causar pedos Porque a lo mejor se vienen para acá con toda la banda Chido Chido Otro más que muerde el polvo Si lo maté, sí, chido, güey A huevo Bitch Andarse con cuidado aquí, güey, miren Son dos, güey A la lejanía no veo nada Bueno, por si no se ve ni merga Ahorita revisamos, aguanten Esto lo voy a ir por aquí en las orillitas Si se acuerdan, hay un pinche muellecito por aquí Miren, ahí hay un güey A huevo Como voy de flechas 25 Mames, un pinche flecha clavo Como dolerá, cabrón Con esa fuerza de doler Altito, güey, miren La tu madre, güey Pinchas flores Pinchas flores como me espantan, güey, eh Así que era un güey Así como todo se ve verde Esta cabrón Déjenme ver ¿Qué hay aquí, no? Que luego hay cosas Ahí hay algo Acá también Oh, son de una De estas sticks que brillan Pinche tabla Una pinche tabla, güey Y el bote Supongo que no lo puedo agarrar Por alguna extraña razón Listo, remos No No sé que ni sirve ese bote No, está ahí como que de adorno No sé si les llame la atención No sé si es esto Una mochila Pensé que era otro De esos generadores, güey Una roca Otra bolsa de dormir A huevo Ropa Ya neta, no hay nada Vamos a ver en los demás Que hay Balas que no hacen para ni madres Ahí está el pico No tengo espacio Quiero saber que pasa Si me duermo ¿Qué? Un claim Claim Un claim Claim No sé que es eso Pero no funciona No fonunti aquí No sé No sé, no sé No entiendo Wooden shield Uy Sabe en magazine Espérrenme ¿Tenían los chescos? Sí, güey Esa chingada es un chesquirri Déjenme ver si se me baja todo No Un chesquirri Es que me están ocupando espacio Los chesquirris Y no me sirven para mucho Tomato molde Ya se ha hecho perder un tomate Pantalones ¿Qué decía? Tuy pants Ah, yo le entendí bikini Pantales Poco un bikini Miren, de hecho aquí Teníamos que poner Un este Otro pinche mapa Teníamos que poner El generador aquí Para que alumbrase Bien cabrón Pero no lo pusimos Y valió cacahuate Me imagino que cuando hay enemigos Acerca Pues no puedes dormir ¿No? Es eso lo que pasa Canet vegetables A chinga Vegetales enlatados Well preserved Ah, están Están preservados No creo que me haga daño Ahí está No me hizo daño Porque no se echa a perder Qué loco, eh Qué loco Vamos a retachar Al pueblo Bueno, el pinche Pinche pueblo No ciudad No, pinche pueblo Este pitero Vamos a retachar Porque no me puse A revisar bien las casas Vamos a checar Chiro Que Ora wey Hola wey Ven, sale de la nada Ese wey Bien chiles Ok Qué falta Quiero mi silenciador ¿Saben qué nos hace falta? Bien machín ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Era aquí en este muelle? No Una mira telescópica Necesito una mira telescópica Para ya tener mi rifle Bien cabrón ¿No? Pero cuál ¿Cuál era? ¿Cuál qué isla era? Déjenme acordarme También no hemos ido ¿Saben a dónde? A J ¿Cómo se llama? Se me hace que se está aislada ya No es cierto Ya sé cuál era A ver Espérame Sube, sube Mapa No se ve ni madres Oh No me acuerdo Qué isla era Wey St. Peter's Iceland Creo que es esa Creo que es esa No estoy seguro Si se ve la antena Desde aquí Qué cagado Ya sé que no ven nada Banda Yo tampoco veo mucho Pinche humo Parecía que algo avanzaba Por allá Dije ¿Qué es eso? Pero es el pinche humo Caguengue Espérame tantito Banda Ok 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 Masito buena onda Porque es el que rifa Aquí Wey Otra pinche lata Nada más Cabrón Otra lata Baterías No Eso no Esto está echado a perder Pistola Vasito buena onda Como que ya da hambre Rápido otra vez ¿No? Bonjour Clip 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 No mames De marinerita No Gracias Puta Antes Encontrabas Lo escucho Pero no lo veo Debe estar aquí Atrás Está hasta allá El wey Jugo Cuchillo Zanahoria Traje verde De duende Una mesa Una mesa No hay nada Aquí No hay Algo Ay ¿Saben que no agarré? La chainsaw Que pendejo Wey Puta Aquí hay varios Weyes Dale Dale bicho Ahí hay otro Wey parado Aguanten Ven Ahí está el pico Otra mochila Los tornillos No sé para qué Sean Y ya se deben De haber Respauneado Cosas Entonces Quiero checar Un arco No gracias No gracias Sube Cabrón Se la mama Se pendeja Bien loco Este wey Otro rifle Hasta allá Hay un wey Miren Vamos a darle Matarili A ver si podemos Desde aquí No mames No se murió Ahorita va a venir A mamar Eh Que les digo Ahí viene Se me hace que como Está muy lejos Por eso No se muere Wey Como chinga Ese cabrón En la isla Hay un chingo De cosas Un chingo Un chingo De cosas Puta neta No hay nada Que mala onda Que mala onda Un sombrero De chef Chef caloyo Chef caloyo Que es esto No No Gasolina Una pinche Cosa hecha A perder Chale banda Ah Deja ahí está Huevo No Valió madre No Aquí no creo Que ya ni haya Se haya respondido Nada Aquí tal vez Porque se agarré Varias cosas Hay adrenalina Aquí Pues esto es martillo Aquí martillo viene X No Aquí no hay nada Vámonos Bueno Campo Travisa Para no estar Por los caminos La zona militar También no hemos ido O sea Nos falta descubrir Muchas partes Del mapa No nada más Es esa A ver Aguante Vamos a checar El mapa Estoy yendo Para el otro Lado Si o no No Muy bien Muy bien Si estoy yendo Bien Muy pedo Falta un ratito Para que amanezca Ya Vámonos Yo no sé Para que son Las notas Supongo que las Tienes que coleccionar Para que te sirven Quien sabe Quien sabe Quien sabe Lo que quiero Es el cofre Pero necesito Aprender bien Como se hace Porque si no La voy a A cagar Ultra Beasts Miren Allá como se ve Luz De que es Donde Donde vivo Se ve chido La isla Que les digo Es la que está Hasta allá Wey Miren Donde está Chingada madre Donde está No es esa Este es el mismo Camino normal Bueno Ya lo verán Ya lo verán Ya lo verán Y eso que ya tengo A full Lo de que se te Se te baje Lo de la Bueno Que te de hambre Que te de sed Ya lo tengo A full Para que no me de Tanta Y vean Todavía sigue Chingando Lo bueno es eso Les digo O sea Que se responen Las cosas Si no pasara Así Wey Vete Al huevo Estaría bien Difícil El pedo Entonces básicamente Te terminarías Muriendo Obviamente Ya no Ya no Sobrevivirías Porque si comes Vayas Te mueres Los animales Te los acabas Y no en todos lados Hay Y esos creo que No se respawnean Creo que hay 100 animales O 150 animales En total Ah miren Ya están Esas madres De acá Ah que Pendejo La dispare Sin querer Wey Fuck La puedo agarrar Ah chido Wey Es que la La dispare Sin Sin Previo Abicio Ya está Todo Wey De hecho Chingo De mazorcas Es que Suben bien Machín Wey Vamos a craftear La mitad Otra Machín Vamos a hacer Un montón De esas plantas Y esto Ya Esto Quitar O le puedes dar vuelta Que manada Un chingo Un chingo Un chingo Me los voy a aventar Verga wey Ja ja Ah ya está Chido Estas madres Se me ha olvidado Hay que hacer Varias Espérenme Que Estas Madres Hay que hacer Varias Serio Me dio Ah es que Acá están Las otras Equipar No sé No sé cuánto Te suba Esto Pero Supongo Que te sube Chido Harvest Chinga Tomate Zanahoria Con Con Reacción Con Reacción Chinga Me confundo Siempre Ay o sea Neta Tira Todas Las Demás Pinche Mono Fresa Wey Porque No Se me ha cerrado Puta Madre Y otra Vez Pinche Mamá ¿Por qué De dos En dos? Yo no entiendo Estas yo La neta Nada más Las tengo Porque Si Wey Ah Chinga Agarré Todas ¿Vieron? Lol Yo la voy a comer Que es su madre Y esta madre Voy a comer También Parece que Se la tomo Como agua Bueno Esa madre Que traigo Ahí No se Para que sea Así que la voy a Tumbar A la Ñonga Veinte Flechas ¿Por qué Ruedas Si Ni siquiera Estoy En su Campo De acá ¿Por qué Ruedes? Chale Wey Pico Listo Una lata Nada más Una pinche Lata Y la Lámpara De esa Madre Espérenme Me voy a Recoger La Chainsaw A ver Si todavía Está Wey Se pasa De verga Es un Chingo De ruido Ok Ya llevamos Una hora Ya se Está poniendo Loco El Fraps Espérenme Que tiro Que tiro Tengo Una idea Muy Loco Chona Bueno Ahorita Retacho Voy a cortar el video Y ahorita Regreso Sale la banda Ahí ve Y nos vemos Ya estoy aquí De retache De retache Pero sigue de mamón Esta madre Me está grabando A 60 ¿Cómo es posible? Chingue su madre Voy a plantar Un montón De más Orcas Esas puterías ¿Cómo bajan? ¿Cómo Bajan Jolines Tío Jolines Machine Machine No tengo Para donde Es que A todos lados Se Aparecen Estos Culos Estos Culos Son las Únicas Que me Importan Estas Plantas Porque La neta Te dan Un chingo De comer Güey No es Hasta allá ¿No? Sale Hasta mamón Se pone ¿Eh? A su remadre Güey No, no Mames Cual pinche Hambre Ni que Nada Ven esta Madre Banda Oh Que Quitas Árboles Con esto También Bien Machín ¿No? Miren Ya se Spawneó Algo Aquí Esa Madre Y Pero Ahí No se Va a Spawnear Nada Porque Puse Esa Madre Típico A ver Oh Mames En corto Güey Que chingonería Esta bien chida Ah Con este Destruye Zombies Pero Machín Bueno Que más Machín Destruyes Con el Con el Masirri ¿Eh? La neta Los destruyes Más cabrón Con el Masirri Masirri No El pico Espérenme Espérenme Quiero saber algo Que se acomodan O no se acomodan Solas Si se acomodan Solas De las Slug Tengo 14 Apenas Que es como Una escopeta De esas De las Viejitas Pero que disparan Bien machín Güey Ahora vamos De este lado Banda Porque necesitamos Encontrar la lata Las lámparas Necesitamos Ir a esta Isla Híjole Es que no se cual Isla O sea No se si es la de acá O la de acá Güey Hay una isla Pues Ese es el chiste Necesitamos Ir a esa isla A la verga Tengo sed Güey Ya se Mi Pepe Necesitamos Ir por agua Ahora Ahora güey Se le bajó Bien rápido La sed ¿Vieron? Ah no se si es esta Güey No pero creo que no es esta No creo que sea esta La neta ¿Qué es eso? Ah Sube Sube Maldita sea No es esta isla Era una isla solita Esta se une con la de allá Miren hasta allá Hay algo Como un camino de tierra No se cae en esta isla La neta Y me gustaría Subirme al puente Si es que se puede Yo creo que si se puede Con que hagas unos Unos este Tablones de madera Acá chonchos De esos como de suelo De madera Creo que con esos Ya alarmas Miren hay un güey En medio del camino Vamos a pedir instrucciones Que ya me perdí Oiga señor Señor Oiga 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 Ok No me dijo nada Nadie vio nada Eh No se donde sea la isla Que les dijo Creo que es la de acá Eh Si es esta de acá Pero Híjole Es que me va a agarrar La noche La noche Meterle un poco de punch Ya subió 3% más de sed No duran nada En esta isla De acá Hay unos militares Eso les quito Para llegar Allí es un pedo Cabrón Bueno Vamos acá Miren Allí hay un puerco Güey Vamos a darle Al puerquini Mientras más cerca Le demos Creo que es mejor A ver si le puedo Dar en la chompeta Le voy a llegar Por acá Cuando le das En la chompeta Si es esta isla De uno Que le des En la chompeta Ahí está Uh Con uno Tuvo Y me da Carne Aparte Ah no No mami Estamos Mediodas De carne Y un poco De piel La piel Sirve Para hacer Mochilas Pantalones Y ropa Que no les digan Que no les mientan Para eso sirve La ropa Pero nada más Para eso Hijo de su pinche madre No sé cuánto tiempo Llevamos La neta Yo creo que ya llevamos Dos horas Banda Está bien interesante Este pedo Al chile Ay hay un güey Y lo voy a hacer Llorar ¿Por qué? ¿Por qué me cae mal? Un montón de güeyes Por aquí Cochino Hay un chingo de güeyes Pero Es que chale Eso de buscar la lata Va a estar un poquito Machín Ya desde aquí veo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Güeyes Hacemos ruido Ah Es que vi como que se movió algo Es decir Hacemos ruido Hay que estar machín Órale banda Bien güey tirado El que sigue ¿Vieron? Se acaba de espalnear algo Ahí en la barricada Ahora hay ese güey ¡Ay güey! No mames Pensé que se había muerto de una Joder Su pinche madre ¿Duró más que nadie? Canet pasta No gracias Luego lo que traen los zombies No está chido Oye Oye Oli Toma por puto Miren Armadura de policía Güey Mmm El problema ¿Saben cuál es? Es que Miren ahí están las lámparas Ese es el verdadero problema Ah chido No me ocupas dos espacios Y eso que están bien grandes Güey Miren esta madre que es Wire ¿Qué chingados es el Wire? ¿Cómo me vio ese? ¿Quién sabe? Órale Bueno ya me vio este Marinerito Oye No se muere de uno Chinga Chinga su madre Por puto Hay clavos Güey Fuck Ya no tengo espacio La carne de saldo Ni para qué tirarla Que sube un montón Bueno Bueno ahorita vemos Este es un gato Tornillos Tuercas Venga Un stick Es cuerda Es cuerda Ah Este también Tornillos Chido Otro pinche stick Aquí no voy a saltar Porque si no me voy a caer Aquí adentro debe haber güeyes Ah miren Muere Puto ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Píldoras? Iiii No seas mamón Las píldoras rifan Baterías Lámpara Arriba cae Ahora no hay nada Chale güey ¿Por qué por subir escaleras Te quitas esa madre? ¿Qué no ve que me pueden dar En toda mi maraca? Ay pinche frapp No te pongas de mamón Güey Nomás un ratito y ya Son semillas No quiero semillas Y pinche frapp Se está poniendo bien fresa Bien fresa Güey Miren Puede abrir la puerta Mejor La muerde Pero no le hace nada Ya pégale ¿Qué pedo? ¿Por qué? Se está bien cerca Qué pendejo Oye bicho Aquí estoy bicho Hijo de la pena Puta Ok Como se está trabando Este pedo Hijo de la chingada Otro crossbow No Miren ahí hay una mira La red dot Uy ahí hay otra mira Holographic Ah esta es la mejor Espérenme Espérenme Que tiro Necesito tirar algo A ver Vamos a Vamos a ver Que tal jala No Vamos a ver Si la podemos Craftear aquí Si no Piña lo pendejo Güey Aviso a todo el mundo ¿Es neta? Se me hace que necesito Una llave de tuercas O un martillo No sé cuál Es que no sé Con qué se le ponga Esas madres Fuck Tanto pedo Venir acá Para nada ¿Es neta? Ya se me acabó El espacio Oh shit A ver Pégame tantito Vamos Quiero hacer algo Quiero hacer algo Agárralo Hijo de la chingada Hijo de la borracha Cama ¿Qué más? ¿Qué más había? Por aquí había más cosas Miren ahí está lo demás Chingue Su madre Por aquí Un stick De una vez Otro stick De una vez Banda De una vez Lo bueno es que ya tengo Oh aquí otro stick Lo bueno es que ya tengo Unas lamparitas Y en shiritash Para la cajita Las vitaminas Weis También me las quiero llevar Fuck Un chingo de cosas Un chingo de cosas Por llevar A ver Craft Es que Bueno A ver si puede No Que pendejo ¿Tampoco no recogí Más clavos Que pedo Bitch ¿Cómo chingados? Hijo de puta ¿Por qué los tira? Wey Neta ¿Qué pedo Con este cabrón? Me siento muy pinche Rey ¿Qué pedo? Estas si las voy a tener Que tirar Ni pedo A ver Las vitaminas Hasta ahí arriba No he revisado Aguanten La madre no sepa ¿Qué chingados? No se puede hacer nada Otra lamparita Yeee Huevo Tienelo Les digo Que Está cabrón Oh Unos pinchos Pero ya no me alcanza El espacio Y las latas Se me hace que No las voy a conseguir Wey Puertas No hay nada ¿Qué dejé aquí? No mames Dejé las estas madres Fuck Ah no seas mamón Aquí había otro palo Es que ahí Dejé unos tornillos Aguantenme Y ahorita El terminamos Banda Pinche fraps ¿Cómo eres mamón? De todo Te encabronas Wey Oh Que la verga No me alcanza Puta madre Wey Pinche espacio Me lleva La burger Wey Aquí está Tu puta madre Y Tanto pedo Para eso Batman Y luego Aparte Saben que Que ya traigo Una flecha De más Por eso Se puso ahí Aquí está La flecha De más Chinga Su madre Listo En esta isla Donde está El helicóptero Wey No sé Si alcancen A ver Aquí unas cositas Ahí donde estoy Apuntando Esa es la cola Del helicóptero ¿A qué hago? ¿Qué andejos Por acá? Los pinchos El sombrero Fuck it Fuck it Fuck it No me digas Que no hay espacio Chinga Tu madre Es que traigo Las píldoras Pero les voy a chingar Ya Chinga Su madre ¿Pues a qué? Y estas balas Pues ya Chinga Su madre Banda No vamos a cumplir El objetivo ¿Cuál era el objetivo? Llegar a la pinche isla Nadando Y a ver Que podemos recolectar ¿Saben qué? Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy La neta Ya se está Lagueando mucho Y bueno En el próximo episodio Ya me verán En la casa otra vez Donde siempre nos quedamos Porque Me voy a adelantar Un poquitito A estas cosas ¿Vale? Nos vemos en la próxima Cheita All your secrets If you really look at yourself You will be speechless What happened to being doctors and teachers What happened to being your brother's keeper Nowadays kids more worried about the reason ¿Vale? ¿Vale?